Buenas chavales, ¿cómo están? Bueno, aquí os traigo un tutorial de Minecraft que hacía tiempo no hacía ninguno y bueno, pues en este caso voy a traer un tutorial sobre el plugin más importante que debe tener un servidor que es WorldEdit, ¿vale? WorldEdit, para que no lo sepa, es un plugin que facilita la manera de construir cosas en Minecraft, ¿vale? es muy esencial para cualquier servidor o cualquier owner que lo pueda usar porque puede hacer construcciones mucho más fáciles, más rápido y en menos tiempo vale, bueno, en este episodio os voy a traer, porque WorldEdit tiene un montón de comandos, y os voy a traer en este episodio una parte de lo básico en el que podréis crear estructuras, podréis crear cubos, esferas, podéis pintar el entorno, etcétera, etcétera vamos a empezar por lo básico y acabaremos más rapidito, vamos a acabar rapidito vale, bueno, lo primero, WorldEdit funciona con una herramienta especial que es el hacha de madera, ¿vale? el hacha de madera, para los que tengan permisos para usar WorldEdit, le podrá funcionar para los que no tengan permisos será como un hacha de madera normal vale, bueno, vamos a ver los comandos, para ver los comandos ponemos barra, barra, help y nos saldrán todos los comandos que tiene WorldEdit, ¿vale? y vamos a comenzar por los primeros el primero vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacer un cubo, ¿vale? un cubo es muy sencillito, ¿vale? para hacer, antes de nada, para hacer el área, el área de WorldEdit en el que formará el cubo, tenéis que pulsar izquierdo en un lado, ¿vale? ahí se marca una posición y luego, clic derecho en otro lado, ¿vale? tenemos que hacer, si queréis que sea un cubo tenéis que hacerlo en alto también, ¿vale? tenéis que hacer, obviamente, si sea un cubo tendrá que haber alto si queréis que sea el suelo bueno, pues tendrá que ser, no hará falta que sea alto simplemente, en el mismo nivel ya está bueno, aquí como veis ya hemos formado un cubo, un área invisible y para hacer un cubo lleno o sea, que tenga, que esté sólido que esté lleno por dentro ponemos barra, barra, set y luego aquí ponemos el ID, ¿vale? aquí tenemos que poner el ID por ejemplo, vamos a hacer un cubo de madera cubo de madera, muy sencillito aquí se hace un cubo y como veis, está lleno por dentro ¿vale? bueno, y luego, para cualquier operación que hagáis con World Edit si os habéis equivocado o no queréis que os lo habéis hecho mal ponéis barra, undo y hace que lo que hayáis hecho desaparezca completamente, ¿vale? luego, si queréis hacer el cubo que esté vacío por dentro o sea, que solo tenga contorno en vez de poner set ponemos faces faces y el ID, ¿vale? y lo que hará será crear un cubo vacío por dentro aquí como veis está completamente vacío por dentro solo ha llenado la base y los laterales ¿vale? bueno, vamos al siguiente vamos a quitar esto luego, siguiente si queréis hacer un cubo pero que no tengan ni base ni, o sea, ni base superior ni base inferior ponemos walls ¿vale? walls y 5 o sea, el ID en este caso, de madera entonces nos sale un cubo sin suelo y sin techo ¿vale? es muy básico vale, ahora vamos con la esfera la esfera vamos con la esfera la esfera se formarán justo desde donde está puesto o sea, aquí no hace falta crear un área aquí se generará en la esfera justo desde la posición en la que tú estás ¿vale? tú serás el centro de la esfera entonces, para hacer esto ponemos H Sphere espérate que lo he hecho mal H Sphere y aquí ponemos el ID vamos a hacerlo de madera ¿vale? y aquí el radio vamos a poner una esfera pequeñita 5 ¿vale? el H Sphere o sea, poner H al principio del comando de Sphere hace que sea hueca ¿vale? hace que la esfera sea completamente hueca por dentro ¿vale? como veis una esfera de madera sencillita y está hueca por dentro y ahora lo siguiente ahora vamos a hacer una esfera que esté llena que esté sólida por dentro entonces lo único que tenemos que hacer es quitar la H del principio y ya como veis habremos hecho me quedo aquí atascado y como veis habremos hecho una esfera sólida por dentro como veis está sólida por dentro ¿vale? muy sencillito ahora vamos a por las pirámides las pirámides creo recordar que sólo se generan hacia arriba o sea, no se genera un rombo tridimensional sino que se genera solamente la cursi o sea, la parte de arriba ¿vale? y para eso ponemos barra espérate ahora ponemos H pirámide ponemos H pirámide para que se nos genere como viene dicho antes igual que la esfera para que se nos genere hueca por dentro ¿vale? aquí la tenemos está hueca totalmente hueca por dentro vamos a borrarla y ahora vamos a hacer que esté llena lo mismo que antes quitamos la H y se nos genera una pirámide rellenita por dentro ¿vale? muy sencillo vale bueno vamos a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale luego hay una herramienta bastante útil que puedo enseñaros para generar terreno generar terreno de forma natural y es con el comando brush brush ¿vale? para esto cogeremos un material cualquiera y le vamos a asignar el comando brush aquí no hace falta podemos poner barra 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 o barra nada más o una barra nada más ¿vale? vale las dos cosas ponemos barra brush sphere sphere ponemos sphere luego el id y luego el tamaño o sea el radio ¿vale? y el máximo son 5 de radio ¿vale? entonces lo asignamos y cuando hagamos clic derecho sobre donde estamos mirando se va a generar una esfera del tamaño que hemos puesto como veis está generando esto y esto es muy fácil para esto es muy muy útil para si queremos generar terreno ¿vale? terreno natural ahora veré a lo que me refiero bueno pondré esto por ejemplo y generaremos esferas de tierra puede ser muy útil para generar terreno bueno el servidor se va a reiniciar automáticamente ¿vale? porque tenemos el plugin que hace que se reinice automáticamente y volvemos enseguida ¿vale? bueno gente ya hemos vuelto ¿vale? ya se reiniza el servidor automáticamente y bueno vamos a seguir con nuestro tutorial bueno como había dicho teníamos la herramienta esta de la de la del brush ¿vale? pero también se puede usar para otras cosas aparte de para el sphere ¿vale? vamos a mirar si ponemos barra brush sin nada puesto nos pondrá una serie de 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 cosas de comandos adicionales que le podemos poner al al comando yo simplemente uso yo solamente uso el smooth y el sphere y el sphere ¿vale? porque son los más los que más los que he probado y los que sé que me van bien y bueno vamos a enseñaros el smooth ¿vale? smooth es una herramienta también bastante básica para allanar el terreno ¿vale? para un terreno que se ha quedado feo porque hemos hemos hecho alguna operación con el world edit y se nos queda feo ¿vale? y bueno ¿a qué me refiero esto? ¿vale? a un comando que sirve también que no lo he enseñado lo enseñaré ahora que sirve para cortar cosas ¿vale? para cortar porque al igual que puedes crear cosas también puedes cortarlas copiarlas y pegarlas como si fuera un ordenador o como si fuera un texto entonces digamos que queramos copiar un cachito de aquí de esta montaña entonces cogemos espérate mejor lo cojo desde aquí arriba vale cogemos hacemos clic izquierdo nos bajamos para abajo vamos para acá hacemos clic derecho ¿vale? y nos ponemos aquí ¿vale? y se copiará el cacho se cortará el cacho ¿vale? si ponemos si ponemos en vez de en vez de cat ponemos copy es lo mismo pero no se borrará lo que hemos cogido y antes de nada si queréis pegarlo ¿vale? el área que habéis cogido que habéis copiado se pegará teniendo en cuenta donde estás donde estás tú colocado con respecto al área o sea digamos que yo he cogido esta área esta parte de aquí y me pongo a dos bloques de ahí y lo copio o sea y lo corto ¿vale? y nos alejamos un poquito ¿vale? y si nos ponemos aquí y hacemos barra paste el área que hemos cogido se va a copiar exactamente a la misma distancia a la que lo he cortado o sea se va a pegar a la misma distancia ¿vale? ponemos barra paste y se pegará exactamente a dos bloques de mi distancia ¿vale? luego otro comando facilito o sea otro comando esencial bastante útil es el rotate ¿vale? el rotate sirve para hacer girar las cosas que habéis copiado ¿vale? que lo tenéis en la database de la del plugin vale entonces colocamos o sea antes de hacer esto tenemos que tener un bloque copiado o cortado ¿vale? entonces ponemos barra barra rotate y luego ponemos tenemos que poner el número de que sean divisibles que sean múltiplos de 90 ¿vale? porque no podemos rotar una cosa diagonalmente no se puede en minecraft no se puede porque quedaría feísimo vale entonces por ejemplo digamos que queremos rotarlo hacia la derecha entonces ponemos 90 grados siempre siempre se rotará hacia en el sentido de la aguja del reloj ¿vale? o sea hacia acá ¿vale? antes estaba hacia allá ahora se va a pegar hacia allá ¿vale? vamos a hacer un paste para que veáis y como veis el monte se pega hacia la derecha ¿vale? se está completamente rotado hacia la derecha ¿vale? estaba bastante bien y luego con lo que lo que estaba diciendo antes a todo esto que os estaba enseñando el comando smooth ¿vale? el comando smooth sirve para para darle para aplanar no para aplanar sino para para dar suavidad al terreno ¿vale? para que no quede veis que feo queda esto así como como si se hubiera como si lo hubieran cortado con un cuchillo y queda totalmente feo totalmente recto bueno pues cogemos y nos vamos para acá hacemos un área que ocupe totalmente lo que queremos suavizar ¿vale? vamos para acá ¿vale? vamos a coger arriba y hacemos ahí y entonces lo que tenemos que hacer es poner barra barra smooth y como veis se va se va como por así decirlo suavizando se va suavizando el terreno y luego creo recordar que si pone un número delante se va a suavizar mucho más rápido ¿veis? se suaviza mucho más rápido como veis se suaviza mucho más esto también sirve como he dicho antes con el brush el brush yo creo que es mucho más útil hacerlo con el brush ¿vale? vamos a poner barras barra barra es brush que se me ha olvidado el nombre luego ponemos smooth y luego ponemos los multiplicadores los multiplicadores indican la potencia que va a tener el suavizaje al suavizar vamos a poner los 5 para que se suavice mucho ¿vale? y como veis hacemos clic derecho y se va suavizando lo mantenemos pulsado y como veis se va suavizando el terreno se va quedando mucho mejor y ahora aparece una montaña de verdad un montecito una colina de verdad y no estaba no está como antes que estaba muy feo estaba totalmente cortado por la mitad ¿vale? bueno luego como habéis notado es un poco peñazo si quieres hacer si quieres marcar una posición del área si quieres marcarla en el aire es muy muy es un gran incordio hacer esto ¿vale? vale para evitar esto hay un comando que se llama barra barra pos y luego uno o dos ¿vale? uno o dos vale sirve para marcar las posiciones del área como si la estuvieran marcando con el hacha ¿vale? pero mucho más sencillo porque no hace falta hacer no hace falta hacer una torre de bloques y hacer un clic ¿vale? simplemente ponemos ese comando y se coloca en la posición donde estábamos encima o sea en el bloque en el que estábamos volando ¿vale? ese comando muy útil para no tener que hacer torres innecesarias de bloques para poder marcar con el hacha bueno esto ha sido la primera parte de de este episodio ¿vale? de tutoriales de Worldedit ¿vale? vendré luego dentro de unos días con el segundo espero que haya gustado que os haya sido muy útil ¿vale? y nos vemos en otro capítulo ya está otra ¿vale?